No hay nada por qué dudar Vamos todos a votar Hagamos revuelo No hay nada por qué dudar Porque Claudia va a luchar Por el bien del pueblo No hay nada por qué dudar Porque por el bienestar El pueblo es primero No hay nada por qué dudar Vamos todos a votar El triunfo y el nuestro Por Claudia Shein vamos a votar Con Claudia Shein vamos a ganar Por Claudia Shein vamos a ganar Ella está dispuesta a seguir adelante Con los beneficios que tenemos ya Ella está dispuesta a parar los farsantes Que desde hace años nos han hecho mal Por Claudia Shein vamos a votar Con Claudia Shein vamos a ganar Por Claudia Shein vamos a ganar Ella está dispuesta a luchar por la paz Sin hacer la guerra Ella lo logrará Ella está dispuesta y no descansará Porque sus promesas Porque sus promesas Todas cumplirá Por Claudia Shein vamos a ganar Por Claudia Shein vamos a ganar Morena 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 Es transformación Morena 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 Es la 4T Morena No hay nada por qué dudar Vamos todos a votar Hagamos revuelo Hagamos revuelo No hay nada por qué dudar Porque Claudia va a luchar Por el bien del pueblo No hay nada por qué dudar Porque por el bienestar Del pueblo es primero No hay nada por qué dudar Vamos todos a votar El triunfo hoy es nuestro Por Claudia Shein vamos a votar Con Claudia Shein vamos a ganar Por Claudia Shein vamos a votar Con Claudia Shein vamos a ganar Vamos a ganar Por Claudia Shein 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 vamos a ganar Morena 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 Es la 4T Es la 4T Morena Morena Es la 4T Morena Es transformación Morena 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 Es la 5T Es la 4T Es la 5T 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 Es la 5T